Yo esperaba algo bueno, pero lo que nos estamos encontrando es excepcional, esto es de ensueño. Mira con chorra, mira con chorra. Yo me parezca que tengo cosas que hacer. Oceeta Alaskao, Isindio Oceeta de Bombati, fresquito, y a partir de mes días vamos a chorrar, mira que nos buscían la idea. Mira los burritos, mira que bonito, mira como os miran. Mira. Mira, mira. 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 Mira que te estaba grabando Para que te vean después Gracias por ver el video Aquí unos ingenieros de puentes y caminos Pasando el puente Cogemos más barro que una vaca vasca Como se puede observar Queridos amigos del hombre y la tierra Intentan hacer fotos para la segunda vuelta Vale, 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 vale Mira la cama Mira la cama con la tinta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué caguerá él! ¡Qué puta! ¡Qué mones! ¡Pasco eres, tío! A lo menos acabáis ya, ¿no? ¡Yujú! ¡Cuidado, guío! ¡Cerrado! ¡Hostia! ¡Ahí va! ¡Qué barbarite! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Ahí va, aquí va! ¡Hostia, qué pasadén, eh! ¡Prasí, trasí, trasí! ¡Ahí va, aquí va! ¡Ahí va, aquí va! ¡Ahí va, aquí va! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Tiene que ir a eso! ¡Wow! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Yuhuu! ¡Alfredo! ¡Yuhuu! ¡Es un espectáculo! ¡Vamos! 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 ¡ Porque estáis como una sola en el club y si no hay nada! ¡Eh! ¡Juhuu! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Madre mía, madre mía. Firme en mal estado. Tiene que haber puesto un cartelito, firme en mal estado. Pero si va a parar, va a parar, está aclarintse. Va a parar, ya está parant, está aclarintse. No se el poseu, ¿qué? Está aclarintse. Son cuatro gotas. Son cuatro gotas. Son cuatro gotas. ¡No, no, no, no! Seguida, saló. ¡Cuatro piso! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Viva, mira! ¡Viva, viva! Música 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 Yo pensaba que era al revés, pero no sabía que se entraba a hacer así. Sí, yo sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué pena! ¡Madre mía! ¡Bueno! ¡No pasa nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!